Sí, bueno, estas distinciones son el resultado de una ordenanza que presenté a principio de año para distinguir a los artistas que participan en las vendimias distritales. Especialmente porque creo que las vendimias en los distritos son las verdaderas fiestas genuinas, culturales, donde participan todos los vecinos del distrito, desde los abuelos hasta los nietos. Y bueno, creemos que es muy importante para poder sostener la cultura de un pueblo que estas fiestas sigan existiendo y que se reconozca a los artistas que en ellas participan. A diferencia de las vendimias centrales, no solo la de acá de San Rafael, sino la provincial, que los artistas cobran un caché por la participación en los distritos, como decía, son las verdaderas fiestas populares. Por eso creemos que hay que distinguir a quienes participan en ellas. ¿Cuántos artistas serán distinguidos? Son distinguidos 56 artistas porque en realidad en muchos casos se entrega a la academia. Muchas son academias distritales, barriales o de distintas asociaciones o agrupaciones. Así que en muchos casos se le entrega a la academia, pero va dirigida obviamente a los artistas.